siempre decimos que atlas es un club con valores y lo ponemos con el hashtag muy atlas bueno esto va a estar trasladado a la camiseta porque vamos a hacer con todos los fans de las redes sociales que elijan cuáles son los valores más importantes que atlas tiene será solidaridad será compañerismo se la agarra, se la empuje van a tener los seguidores de atlas un montón de alternativas para que dirijan y esas elecciones van a ir a la camiseta de los jugadores del campo